Está aquí Javier Olavarría y Rodrigo Arevalo. Ya sabemos de qué vamos a hablar. ¿Cómo estás, Javier? ¿Y qué haces tú, Javier? ¡25 años los emprendedores! ¿Y Rodrigo nos conocíamos, no? No, no todavía. Tenía una cara que te conozco de algo, ¿seguro? Seguro, seguro, seguro. Oye, espérate. Javier, ¿qué estás diciendo? Le doy plata. Justo lo más interesante de esta entrevista es el nombre de la aplicación. Se llama Moroso. Moroso, sí. ¿Cachar? Adivinen por qué los invité. ¡El rostro! Quiero ser rostro de Moroso. Ahí está. Así, mira, ahí está. Moroso. Espérame, ya vamos a cachar. Espérate, Javier, 25 años. ¡Qué cabro, Dios mío! Espérate. Y en tu concepción, cuando te invitaron a este programa y sabemos que somos amigos, familiares, no querís contar ni un vínculo de nada, nada, la amistad, porque a veces no les puede gustar. Claro, ¿no? Tú conocías a mi hermana. Claro, la hermana yunta de mi mujer. Pero es que a ella no les gusta, porque son psicólogas. De un colegio muy pechugón. Entonces, ¿la José es así bajo perfil también? ¿O no? A ella le aman lo mismo. Sí, bajo perfil. Claro, a mi mujer le carga que yo ando diciendo que ella es psicóloga al Grinch. ¡Ay, chucha! ¡Uy! ¡Me salió! No, pero... Claro, porque como que el psicólogo, los colegios, todo. Pero ahí está. En mano a la José. Y no sé cómo salió esta venida para acá, pero tú tenías un emprendimiento y sabes que yo a veces entrevisto emprendimiento y tú le dijiste. Sí, bueno. O ella dijo, ¿por qué no voy a hablar del programa? Ella me dijo, rigolón Larraín, realmente entrevista emprendimiento y... Y tú inventaste una idea y te tratás de demostrar. Sí. ¿Por qué no nos cuentas la historia? Y me estoy concentrando en Javier porque Rodrigo venía pasando por afuera de la calle y le digo, tenemos dos hijos. No, no. Porque eres usuario de la aplicación. Sí, yo soy usuario desde el primer día que salió. La empecé a ocupar y créeme que funciona. ¿Y eras moroso? No. No, no, no. Yo cobro. A ver, cuente y déjame. Yo ahora, Javier, me quedo callado y expliqué tú qué es lo que inventaste, cómo, cuándo y dónde. Mira, estuvo partido cuando en un almuerzo de La Vega. Estábamos almorzando amigos de La Vega y todo. Pero, gracias que me estoy con poco a vos, aquí te entrevisto yo o Migueliza cualquiera. ¿Cuál era tu historia? ¿Qué estudiaste? ¿En qué trabajabas? Estuve ingeniería civil, estoy saliendo ahora y hice la práctica en un banco. Ya. Sí, y, claro. Pero, güey, ya el humor es chiste, malo, güey. Qué lata, güey. Qué desubicado, güey, qué desubicado. Teníamos un potencial auspiciador y yo, oye, qué lata, güey. Perdona, ¿estaban en el banco, trabajaban ahí los amigos en el almuerzo? Claro, y en el almuerzo yo me ofrecí a pagar la cuenta, porque típico que uno, no hay sistema por sistema con tarjeta pagando. Y les propuse que me pagaran todo después. Ya. Yo pago la... Yo pago la cuenta ahora y... 200 lucas hasta el almuerzo del banco y después 10 lucas cada uno de los 20 pericos que vinieron. Ya. Y lo hice así y ahí se me ocurrió y lo comenté a mi socio, que es mi socio, Tomás Cortrera, hacer una plataforma que pueda cobrar a la gente la plata que uno le dé. Más que estar mandando el mail para hacer la transferencia. Claro. Y con los datos y todo eso, entonces... Pensando que la lata era mandar ese mail para cobrar, ¿no? Claro. Y andar cobrando a la gente y valer una lata y decir, hey, me di plata, caché. Entonces, lo que nosotros hacemos es cobramos por ti. Yo hago esta pega aquí a los auspiciadores. Oye, ¿cuándo sale el cheque? No, eso, pero puta máquina. Ya. Y lo que se te ocurrió es que hubiera un mecanismo en que quedara al tiro la deuda en el mail del penico, ¿o no, Coco? No, lo que pasa es que, mira, tú entré a la plataforma, una plataforma web. Ya. Con tu celular y te creas una cuenta. ¿Puedo hacerlo al tiro mientras conversamos? Sí, sí. Está funcionando. No se vaya a caer, Javier, que nos vamos a la página. Dice que estamos... Ya, ya, oye. ¿Entráis? ¿Sabes cuál es la página? ¿Triple W? No, no. Moro.so. Moro.so. ¿Pero por qué le pusiste moroso al tiro? Porque el gallo está debiendo la cuenta del... Claro, claro. Ya. Y continuamos la historia. Ya, vos, tú te ingresás ahí, o sea, te haces una cuenta con tu número celular. Y no se demora nada, se demora cinco minutos o menos. Ya. Y agregas un cobro. En el cobro mismo, tú ingresas el número celular de la persona a la cual tú le quieres cobrar. Perfecto. El nombre, el título del coro y el monto que le quieres cobrar. Le 10 lucas, 15 lucas. Ya. Título, no sé, asado, fin de semana. Exactamente, lo que está saliendo en pantalla es lo que estoy viendo yo. Oye, que estamos coordinados, güey. Pero por último... Muy bien. Anoto entonces acá el número, el que me dé plata, el número de Miguel Isa. No. Sí. ¿Lo debes? Ah, debería que yo le doble. Ya. Entonces... Entonces... Anotáis los cuatro amigos que están ahí. Claro, no, anot... ¿Lo podés llamar de tus contactos? ¿O no hay que digitarlo? Eso todavía no lo sé. ¿Lo vamos a solucionar eso? Eso va para la aplicación que es más adelante. Ya. Porque es tu plataforma web. 5-6-9-9. ¿Cuál es tu celular? 5-5. No, no sé, ya le diste al aire, güey. Me taparon. Sí. No, oiga, ahí. Ya. Ya. Oye, entonces... Ah, no, aquí me registro yo. No, tenés que poner crear cuenta, crear una cuenta. Crear cuenta, ya. Y bueno, voy a seguir ahora para que... Porque esto es como la televisión. Esto es como los cocineros de los matinales que tienen toda la lista de abajo. Vamos a hacer que hablo. Bueno, aquí está la crema, güey, ya. Y... Ya, pues, ya la persona le llega un WhatsApp. Nicolás Larraín te pagó 10 lucas y tenés que pagarle Claro, Nicolás Larraín a través de Moroso te recuerda que le des 10 mil pesos del asado al fin de semana Qué buena, qué buena Con tu detalle, tu cuenta La cuenta corriente y todo el tiro te llega Y pensaste primero hacerlo para los amigos o al tiro y dijiste esto debe funcionar Es que pensé primero para los amigos porque típico uno hace un asado, alguna bota que llegue la cuota Cuota de asado y nadie paga Hagamos un asado con cuota con Moroso al tiro Y lo pensé así para los amigos primero y ahí surgió como Tú eras medio computín, ya pensabas en ingeniería civil o era una de las áreas donde te podías llegar a meter Es que no soy tan computín pero sí me gusta la ingeniería Ahora, Tomás Cortera es mi socio ¿Qué pasa? Eso no lo han tomado hoy día Lo cortaste Ah, es pechuga Por eso no puedo Esto, esto dije Y perdón, seguí trabajando en el banco No, eso fue la práctica ¿Y cómo llega, Rodrigo, al tema? ¿Cuál es tu relación? Estaba ahí en la mesa de los que le habíais planos No, 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 somos súper amigos Ya Y nos fuimos de Viaja Pucón en el verano Esto me recuerda como a un hipnotizador que estás con sus sobrines y me hipnotiza Menos mal que dijiste la verdad, Rodrigo Somos súper amigos Soy el primer cliente Un cliente No, somos súper amigos Yo tengo que estar arreglada Ya, no, no, no Retomemos Y él nos mandó la aplicación por Facebook ¿Usted no era un hipnotizador que hoy no me ha caído? No No, no, no No sé si la primera o segunda vez que No No, la segunda No, la primera hay una prima también una sobrina La voy a hipnotizar Le dije No, no le creí nada Le dije Ya, hipnotíceme a mí Me siento ahí y me pongo a llorar A la madre Un desastre Saludo a Andrés Chose que me cagó la vida Ya Oye, perdón Retomemos Ya Y nos fuimos de viaje Y en el viaje a Pucón nos fuimos en auto Todos teníamos que poner plata para la encina Y no nos funcionó Y yo dije Ah, pero un amigo mío creo Una aplicación Una aplicación para cobrar Y tú dijiste Pongo yo la plata Y yo puse la plata Y les va a llegar un WhatsApp Y Un mail Vuelvo a Santiago Pongo el número de todo Todos me dieron No sé Eran como 15 lucas Cada uno Una cosa así Voy Pongo Y Y a cada uno de los De los integrantes del auto De los pasajeros Le llegó un mail Ya Un mail, un WhatsApp Y un mensaje de texto Por si es que no tienen WhatsApp Le llega todo Y va Y a las horas Ya tenía toda la plata depositada De todos los De todos los cabros No los tuve que perseguir Nada Al tiro Y además que lo que parece genial Es que el mail no te llega De Rodrigo No Se dice Somos morosos Págalo Y sale Rodrigo te recuerda Que le des plata Por el viaje a Bucón Claro No me parece No me parece No me parecís cobroso Nada de mala onda No Súper Súper bueno Lo peor de todo Es que Todo el equipo Que trabaja acá Me ha mandado What's up Francisco te recuerda Francisco te recuerda Que le des plata José Tomás Miguel Evelyn Todo el equipo Oye Rodrigo Espérate Y por qué Ha funcionado Esa B Y después Vivir pagando las cuentas De los amigos No No Pero Es típico Que uno va a la discoteca Y los amigos No te empatan Para la entrada Y te va a llegar después Y le manda ahí el moroso Uno paga por todo Y le manda el moroso ¿Estás empezando a cobrar cometas? O sea Ya te caché Que te gusta tanto Y dice Oye Yo pago al restaurante Les mando la cuenta ¿Cuánto salió? 40 lucas 60 lucas Oye Salió 15 lucas por los 4 Estás embuchando Unos 5 Bueno Se hace la pega ¿Por qué no? Sí Una comisión por último Lógico Oye Y Este tema nos lleva A la pregunta ¿Cuál es el modelo de negocio? Muy buena pregunta Javier Muchas gracias Me trabajo en esto ¿Cómo ganamos platita? Ahora Todavía no tenemos Modelo de negocio definido Pero O sea Queremos primero Que funcione O sea Ya funciona Incorporar mucha gente Que lo utilice Que ocupes ¿Sí? Y después Tirarnos a México A esto Porque Ah bien Ah Cachame estos cabros de ahora Vamos a México ¿Cuántos habitantes son en México? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No Nosotros somos 17 En México Son 100 millones Más yo creo Más 130 millones Me huele Estados Unidos Son como 350 millones Brasil No se crea Ah pero México ¿Por qué México allá? Son tan mentirosos Los mexicanos Hicieron intercambios En la Universidad De Babson Ya En la Universidad De Emprendedores Y ahí fue cuando Conocí a hartos mexicanos Mis amigos de varios Entonces tenemos vínculo Para irnos para allá Y les conté la idea Y les gustó Y dijeron que la querían Implementar allá Entonces Y hay algunas ideas parecidas Pero yo una vez asistí al Gama Un cabro que te copió la idea Pero no es lo mismo No me acuerdo que Pero era Era No es que uno pagaba Sino que era una aplicación Para que todos pagáramos la cuenta De manera expedita Y en el momento ¿Sabes de alguna cosa? No Si alguien conoce Que me manden mail ahora Y lo contestamos Oye Javier Espérate ¿Y hace cuánto Se partió Como fue el primer cliente ¿Cuánto fue esto? Hace Dos meses Dos meses Y Se ha ido corriendo la voz ¿Cuánta gente? Aproximadamente Ya ha ido Como mil Mil quinientas personas Que se van pasando La onda al tiro Para pagar la cuenta Entre todos Oye Oye 122 millones De ahí tantas en México Al tiro A la precisión Como estuve Dije 160 Oye Oye Javier Oye Oye ¿Sabés dónde hay que meterse? En el En lo apoderado Mira yo que tengo hartos hijos Los más chicos Los cursos pre-kinder Y todos esos papás Todos quieren hacer juntas De papá al tiro Happy hour al tiro Y todo Y el gran problema Es la cuota ¿Cómo pago la cuota? Y tú no sabís lo que Pipo dejó todo mojado acá Oye ¿Eres pariente de Pipo? No ¿Lo conocí? No lo veo No califico Listo No va a ser más animado Oye Los colegios ¿Cachai? Que la cuota de curso Es un drama cobrarla Es un drama Está muy bueno No sé cómo entrar en los colegios Porque Te estoy regalando el tema Pero monta todo el happy hour De los papás Y dice Oye Yapo Nadie ha depositado El típico Whatsapp Yapo Cuando depositan Hagamos No 18 Las ligas de fútbol Te lo voy a leer Las ligas de fútbol Te lo voy a leer Yo lo ocupé para la liga Yo lo ocupé para la liga también Ah También Y la cuota Y en los recitales No Y ahí Pagamos toda la liga Cuéntelo más Rodrigo por favor Pagamos toda la liga Y ahí Cabro Me ven Me ven la plata de la liga Así que Pasando y pasando Ya Mira el regalo Que te estoy haciendo Hacer clausapa Al grupo ¿Cómo se llama el grupo? Papás Papás prekínder Se lee ¿no? Ah Chuch No Si los números no se importan Si no pasa nada Papás prekínder Entonces te voy a decir El típico Yo confirmado Te transfiero ahora Desgraciadamente No podés ir Somos 10 La cuota 7 lucas por persona Oye Transfiero ahora Estimado Solo hay un depósito Oye Dice Imposible una parrilla Con un weón Que pagó Son muy duros Para depositar Se suspende Hasta agosto Sin lluvia Te deposito Lali Al que te devuelvo La plata Oye No se enoje Hombre Vámonos a un lugar Para tomarnos algo Y pedimos algo Así no nos complicamos Con las cuotas Cáchate la ondita Entonces dice Otro weón Oye Va a ser un culo Volver a coordinar Oye No, no hay enojo Pero JP tiene razón Si no hay corum No vale la pena Forzar la cosa Tratemos de hacerlo Más adelante Si ponemos dos o tres fechas Sobre la mesa Y elegimos el que pida la mayoría No va a ser tan Para la próxima Solo pincón Esas son muy caras Las paellas Oye yo voy No te he depositado Porque iba a hacerlo En la noche No, genial Y me están llamando Estaba llamando por teléfono Alguien que se molestó No puedo atender teléfono Porque la gente De Ricardo Ricardo no me deja Aló Algo Con quien hablo Perdón Alejandro Te llamo Que estoy al aire En televisión Gracias Te llamo al tío Un ratito Ya Chao Un moroso Oye Ya Espérate Javier Para que os contemos El tema Cuando concibes La idea Y tú No eres tan computín Te asocias A un amigo Que es muy computín Y él es el que trabaja Que inventa la plataforma Hoy día Todas estas papayas No están papayas No están papayas Lo que pasa Es que tuve suerte Igual Porque Los compañeros De Pega Que me tocaron Justo Había una diseñadora Y un computín Listo Para dentro Entonces Ahí Ataqué fuerte Y el tiro Y espérate ¿Por qué no el triple W? Porque se ya va O no usáis tu triple W Lo que pasa Es que Claro El computín avanzado Ya se va Como a la dip Web Le sacamos el W Porque claro Para que quiera el logo Ahí El moroso Y el punto S O Es de Somalia Lo pensamos así Entonces al final Es un juego Y el logo No sé si caché Es lo que es Es un gato Es un zorro Un zorro Mira El zorro el que cobra El zorro es como De hecho pensamos el animal Porque el zorro es como pillo Claro Está buena Y ya no Tener M E TENERMOS E TENERMAS VIDA Hoy día Todo No Que eres tú No Que está patentado Ya le puse punto C Y todo Entonces ya están Todos los nombres buenos Patentados En tú Pero Moro Moro punto S O Está bueno Estos cabros Ya Oye Espérate Javier Y la idea Y ya se han corrido La voz Y tenéis mil gallos Que están inscritos Y hoy día Usan la plataforma Para cobrarle a sus amigos Las comidas Claro Ya Lo usan para distinto Realmente uno se meta Yo me puedo meterme a ver los cobros Los títulos de los cobros ¿Qué ponen? Ya Bueno no sé Tú como jefe O todos podemos ver Lo que están haciendo O sea el que programó La plataforma Sí Toma Está ahí como Y se ha metido El dueño de Facebook Que está usando En la información Para fines comerciales No 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 Javier Uno puede los títulos de los cobros Y va a ir cachando Para que lo usan ¿Y para que lo usan? De repente Generalmente pasado Liga Ya De repente Paga Bueno no sé Cualquier cosa así Cualquier título ponen Qué buena Y Rodrigo decía Que lo usaste la primera vez Con ese viaje fue Ya Con el viaje a Bocón Después lo jugó para pagar la liga No sé Distinta entrada discoteca No sé Hay mucha cola Y digo Yo hago la cola Y ustedes me pagan después Ahí cobran Sí 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 Y tú ¿Y tú qué te dedicas? Yo soy ingeniero comercial Ya Y trabajas en una compañía Una pinta No 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 Ahora estoy Cobrándole a los amigos Ahora estoy acá Me voy de viaje Ahora en unos meses más Oye no me voy de ¿Qué es esta vía de Pechú? Vos me voy de viaje Pero espéralo Trabajé en Junte Plata Y No me digáis que trabajaste en Moroso No 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 Trabajé en Moroso Como rostro Y Trabajé en Junte Plata ¿En qué es lo que trabajaste? Traje en una empresa En un emprendimiento De un tío mío Benchbanking Que Que Hacen micro créditos A las personas A las distintas personas A los que me digan Moroso Te digan Moroso ¿Qué edad tenis tú? Yo tengo 25 ¿Y son amigos del barrio? ¿De dónde? De la universidad De la vía ¿De la vía? ¿De los carretes? Sí ¿Y a dónde te vas? Me voy pa' Australia Y después pa' El seo estuviórico ¿Y te vas a ir con amigos? ¿Te vas a ir solo? Con dos amigos ¿Y te gusta el rugby? Me encanta el rugby Tengo un hijo que está loco Se quiere ir a vivir a más adelante Imagina Quiere dedicarse al rugby Pero Si es bueno que lo haga ¿Y dónde juega esto? ¿En el Grench? No, no En los locks ¿Esos son exalumnos de Del buen lock? Del buen lock Sí Nos volaron No, no Pero tengo un hijo De 11 años Loco del rugby Él fue a Mendoza Al campeonato Ah, bueno Y quiere ir al Mundial Quiere ir al Mundial Inglaterra Porque tengo otro hermano Matías Perdón que hablemos de rugby Javier, te estamos quitando Que fue seleccionado mundial Y el loco del rugby El Mati Que está en el Lincoln ¿No? En el Newland ¿El Newland tiene rugby? Sí Allá En los colegios griegos En los británicos Oye Javier Extraordinario Invitamos a la gente Que se meta En moro.so 8 Lock Ya Solo hay que poner El teléfono celular de uno Y te queda Una plataforma Ahí está la entrada Para cuando cobre Cuenta y todo Claro La gente que tiene La platita Que le gusta pagar la cuenta Anda apurado Porque ¿Quiénes somos Los que pagamos Los restaurantes? Ya que a mí la cuenta Yo pago Y después les cobro Te cuento una cosa Ojalá hubiera tenido Moros una vez En una fiesta de grabación Cáchate la ondita Que teníamos la costumbre De ir a tomar desayuno En el Hotel Carrera Mira los ritos Del año Del año Del año 82 81 80 Y entonces Habíamos 50 parejas Éramos 100 gallos Y la cuenta Y yo digo Ya ¿Cuánto hay que pagar? El mozo Dice Son 3000 pesos Por cada desayuno No me acuerdo Eran como 3000 escudos En la época Oye 3000 escudos Ya 3000 escudos Todo Ya Dejen la plata Y empiezan a ir Todos los Tres lucas Tres lucas Le pagué El IVA A todos Los pelotudos De la fiesta de grabación De una polona Que tenía De otro colegio Porque además Ni los conocía Hubieran sido Mis compañeros Los pueblos Ahí debería Habería Tenido Moroso Pero Ya sabes Oye ¿Y México Cuando Javier? ¿Irse cuando? Un mes más Así al tiro Vamos al tiro Te felicito Ya sabes la gente Que quiere pagar la cuenta Con los amigos Rodrigo Extraordinario Dale a irle la motivación Ya Dale Algún recado Para alguien más ¿No? Para el socio ¿Cómo se llama? Ya Esperamos Que la Estoy muy pitonizo Dije exactamente Lo que iba a hacer La presidenta Así que Hoy día Me voy a mandar Otra Me voy a mandar Otra frase Que es Está ratificada Muñoz Está ratificada Muñoz No ya Está ratificada Si no entienden nada De los periodistas Y que es cuando salida Si era para echar a Peñilillo A la Mónica Rincón Y a los otros Pau No cachan nada Mañana Antes de que usted vea Este programa Ya se van a saber Quienes son los ministros Chau 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 Chau